Hola, ¿qué tal amigos? Los dos amigos de Borita González, vocalista de la banda R15 para invitarlos a celebrar las fiestas patronales en honor a San José Obrego ahí en el Portín Michoacán. Los invita al gremio de los hijos docentes. Este es el próximo 26 de abril en el Portín. Y es amigos que recuerden que invitan y organizan el señor Felipe Lavarrete y la señora Leticia Casillas. ¡Ay, te bajas, te bajas! Hola amigos, los saludos a los amigos de Borja Metadell y su banda Reyes de Cajitlán. Nos vemos este 26 de abril en el Portín Michoacán. Invita al gremio de los hijos docentes y organizan Felipe Navarrete y Leticia Casillas. ¡Falten! ¡Ahí tenemos! ¡Los prohibidos, don Carmen! ¡Los prohibidos, don Carmen! ¡Los prohibidos, don Carmen! ¡Suscríbete al canal! ¡Los prohibidos, don Carmen! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta los Borja Metadell y su Speak半ında! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.